Dios nos entrega a nosotros, los humanos, una porción de esa eternidad que aquí la llamamos tiempo. Es como que Dios nos regala, eso sería como una moneda del cielo, el tiempo que tengo. Y lo tengo que administrar para hacer algo. El tiempo es ese recurso valiosísimo que tenemos que aprender a administrar. Efesios 5 dice que tenemos que andar aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Para el cumplimiento de nuestro propósito, esa moneda llamada tiempo es la clave para cumplir y hacer lo que Dios nos manda. David dice en el Salmo 90, Señor enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Tenemos que aprender a valorar el tiempo más que al dinero, más que al recurso económico. Todos los días se nos da en las manos una riqueza de 24 horas. El que está enfocado en saber administrar su tiempo va a lograr muchísimo más cosas. Los necios muchas veces esconden la comodidad en una mala administración del tiempo. Bueno, he decidido que voy a dejar de estudiar y de trabajar porque quiero servir al Señor. Pero aquel también recibe 24 horas y está por terminar su carrera, trabaja 8 horas y encima le va bien con su célula y su ministerio. Él tomó la moneda que es tiempo y la aprovecha mejor que este otro que no lo hace. Alguien diga, si alguno te enseña, no, no, deja primero hace esto y después hace lo otro. Fíjate que Dios te va a enseñar a que puedas hacer. Una vez con mi esposa nos llamaba la atención y le digo, hay personas que no hacen nada más que atender células. Gloria a Dios porque atienden una célula. Pero no pueden cargar, no tuvieron tiempo, le dimos 5 visitas, hicieron 3 y están ahí. Y otro que está sentado en la silla de al lado, en su misma jerarquía ministerial, trabaja, está en una carrera universitaria y entrega todo a tiempo. ¿Cómo puede ser? No tiene lógica. Sí, tiene lógica espiritual. Porque al que administra bien sus recursos le he dado más. Administra bien su tiempo y se le da más tiempo. La gente que está ocupada y aprovecha su tiempo siempre dispone de tiempo. Es más, el que no administra bien su tiempo y hace la mitad de las cosas, ni siquiera tiene tiempo para parar y descansar. Sin embargo, el que administra bien su tiempo, Dios se lo da en tanta abundancia que puede administrarlo. ¿Cuánto me van siguiendo en esto? ¡Aleluya! Así que, valore su tiempo. Tenemos que aprender a reprender los espíritus de distracción. ¿Se acuerda cuando Neemías tenía que edificar en 52 días una tarea que debería llevarle 4 años? Dos días, aparecieron Zambalat y Tobías y venían a decirle, vení, tenés que esconderte, vamos para allá, te van a matar, te van a... Espíritus de distracción. Tenemos que reprender los espíritus de distracción. Tenemos que domar y dominar nuestro carácter para quebrar la procrastinación. Gente que siempre deja todo lo que tiene para hacer, lo deja para más adelante. ¿Y en qué consiste esa distracción? En que el carácter no nos da para hacer las cosas que nos cuestan y entonces nos dedicamos a hacer las que nos gustan y las que nos salen fácil. Entonces, el tema es que cuando tenés carácter, cuando hay que pararse se para, cuando hay que levantarse se levanta, cuando hay que ir a trabajar aunque haga frío y esté cayendo nieve, usted va y se planta allí porque su carácter lo lleva, porque esos minutos, por más que caiga nieve, esos minutos se van. Cuando nos movemos en el tiempo necesitamos aprovechar cada segundo. Una mujer que predicaba sobre esto en el congreso donde estuvimos, nos hizo hacer una prueba que yo se la quiero hacer por un momento. Necesito que... A ver, póngase derechito. Un ratito. Ahí, sentadito, sentadito. A ti, a ti. ¿Sí? Por unos 15 segundos. Yo le voy a pedir que se quede inmóvil, estatua. Traten inclusive de no pestañear, nada. Y si pestañear no importa, pero no haga nada más que eso. ¿Sí? Ni música. ¿Listo? Empezamos ahora. Listo. Listo. Aparentemente usted no se movió, pero sí se movió. Usted estuvo en un punto del tiempo cuando empezó y terminó en otro punto del tiempo. Todo ese tiempo que usted no se movió, usted se desplazó en el tiempo. Y todo ese tiempo que pasó, ya no lo puede recuperar ni puede hacer nada en él. ¿Sabe una cosa? Aunque usted vea que los días están uno tras otro, todo el tiempo en que usted no está aprovechando, es un tiempo que lo está desperdiciando. Y al que administra mal algo, lo poco que tiene se le quitará. ¿Qué será eso? No quiero irme. Pero aquel que aprovecha bien y lo hace crecer y lo vuelve eficiente, se le va a dar en abundancia. Al que tiene le será dado mucho más. Lo declaro en el nombre de Jesucristo de Nazaret. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Vas a tener gozo en abundancia, dinero en abundancia y vas a tener tiempo en abundancia. Para hacer el plan de Dios, para atender tu familia, para cumplir los sueños de Dios. Pero ¿sabes una cosa? El aprovechamiento del tiempo más importante es que si la vida que yo tengo, el tiempo que vivo es una moneda del cielo, la voy a usar para encontrarme con él.